¡Daniel Peralta! Señoras y señores, familia Chama Mesera, aquí empieza el show en vivo, del ídolo de todos los tiempos, la voz romántica del show en vivo, con todos los clásicos del litoral, ¡Daniel Peralta para vos! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Arriba nomás! El Liceo Castillo se llama este lindo chamamé, una razón debe haber para que lleve su nombre, seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial, honrado a carta cabal, recto y además sencillo, ¡Por eso, Liceo Castillo, hoy te quiero recordar! ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Que se vengan a bailar aquí, que se vengan a bailar más cerca! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Que se arme la joda! ¡Que se arme la joda! ¡Que se arme la joda! ¡Buenas noches, Pirpinto! ¡Arriba los corazones, arriba todos, todos, todos! ¡Vamos! ¡Ahí para las chicas que están con el celular también! ¡Saludo a la gente de Buenos Aires! ¡Familia Humaño! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Para las camarógrafas! ¡Tengo un gatiado muy ligero para correrle a cualquiera! ¡Nunca perdí una carrera contra tantos adversarios! ¡A la candela de Yona no hace mucho le gané! ¡Toda mi plata jugué en el desafío aquel! ¡Después apareció Daniel Pedalta fanfarroneando con su vallo! ¡Me decía que era un rayo y no tenía rivales! ¡Apostó su guitarra y sus animales! ¡Y yo le esperé bien callao! ¡Pues de tierra lo tapé al vallo con mi gatiado! ¡Hay que bailar! ¡Arriba los corazones, arriba todos! ¡En la chamo Melodías! ¡Esto es Daniel Pedalta y dice! ¡Dice! ¡Traela más cerca de escenario, flaco! ¡Traela, traela para acá! ¡Traela para acá! ¡Paseala, paseala por la cancha! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Saltadito se baila! ¡Saltadito, saltadito! ¡Eso es lito, eso es lito! ¡Que se acerquen los bailarines, que se acerquen los bailarines! ¡Que se acerquen los bailarines! ¡Ey, vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! Mi destino de cantor, me hizo de bohemio y nochero Pero vos debes comprender, mi amor, que a vos solita te quiero El escenario es mi pasión y también mi sustento No dejes que tus celos te nublen la razón Si vos me conociste, andariego, respetá mis condiciones ¡Sapucay! A los saltitos se bailan, vamos todos, todos, todos Arrancó la bailanta, arrancó, arrancó Mirá que gente obedecente, Daniel, se vinieron, se vinieron aquí cerquita Eso, eso, eso Para el amigo Uki Luna Bien por la flaca, bien por la flaca Chiquita, eso ¡Saltadito! 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 ¡Qué lindo que se ha puesto! ¡Qué lindo que se ha puesto! ¡Está Daniel Peralta tocando para ustedes! ¡La banda, la banda de Daniel Peralta! ¡Así se baila! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡Más parejitas en la pista! ¡Más parejitas! ¡Vamos! ¡Sonido Norte! ¡Y se armó, no va, se armó, no va el bailando! ¡Ay, para el tío de gorrita que se viene, que se viene con la cerveza ¡Esto se baila! ¡Esto se baila zapateadito! ¡Zapateadito! 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 ¡Va a bailar, licenciado Aníbal González! ¡Eso! ¡Oy, oy, oy! ¡Eso! Si te vas con rumbo al norte, casi al límite de Salta ¡Está ese lindo paraje que se llama Agua Marga! ¡Pago de mujeres lindas y de changos divertidos! ¡Que bailan el chamamé marcando su propio estilo! ¡Ay, desfile de a caballo y destreza de pianada! ¡Qué lindas que son las fiestas en los Pagos de Agua Marga! ¡Esa! ¡Ampriete! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por bailar los primeros enganchaditos! ¡Qué gente obedecente! ¡Ven a ver si vinieron, Daniel! ¡Qué lindo! Bueno, eso es lindo. Las jodas es aquí, es aquí, claro. Es grande el recinto, pero hay que hacer jodas, hay que demostrar que estamos de alegría. Aparte, está bien preparadita la cancha, así que no levantan polvarela. Bien secadita, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo le va, Daniel? Acá muy bien. Bueno, quiero los aplausos para el comisionado Mario Disgarra. A ver, los aplausos, vamos. ¡Eso! Que se merecen los aplausos, ¿eh? Para Mario Disgarra y su esposa, le mandamos cariño a todos ellos. Un saludo enorme a todas las familias y a todas las familias que se dieron cita a este espectáculo. Es la verdad maravilloso, algo nuevo, algo hermoso para todos ustedes. ¡Cantamos al amor! ¡Aleán, vamos! Sí, señor. Voy a hacer un pedido muy especial, si puede ser, de esos clásicos. De aquellos viejos tiempos que marcaron una historia y una tendencia. Con esta voz única, ídolo de todos los tiempos, señoras, señores. ¡Daniel Penalta en vivo! ¡Ahí va! ¿Y sabes qué triste estoy? ¿Qué te parece, amigo Toro? ¡Ahí va! Señoras y señores, Daniel Peralta para vos. ¡Con la palma no más! ¡Le canta los sentimientos, le canta el amor! ¡Cómo dice, cómo dice! Sabe que triste estoy, mi dulce amor. Así es. En la noche no hago más que recordar. Hoy solo vivo sufriendo mi dolor. ¡Cómo quisiera volverte a encontrar! Contarte todas mis penas, que triste todo sin ti. Que quiero volver contigo, para poder ser feliz. Porque tarde me di cuenta, cuando eras para mí. Prometo voy a ayudarte, y viviré para ti. ¡Vivir vindo, dice! Y esas noches, noche de luna, noche de fuego y de pasión. Y esas noches, noche de luna, voy a cuidarte con todo mi amor. ¡Sabe que triste estoy, mi amor! ¡Enganchamos melodías! ¡Y quiero las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡El que no hace palmas un aburrido! ¡Sigue la joda, sigue la joda, sigue Daniel Peralta! ¡Ahí va! ¡Qué clásico, qué clásico! ¡Cuántas mujeres habrán llorado con este tema, Daniel! ¡Para Valeria Chava, les saludo! ¡Esa! Voy a pedirle a mis amigos que me acompañen una canción. Quiero cantarle los cuatro momentos a la que ha roto mi corazón. Así es. Y a poco a poco quiero que traigan tragos, que vino trago de arroz. Está cantando Daniel Peralta y el muñeco, nena, que le da porque quiero. ¡Cántala, ella te sigo, mi gran amor! Porque quiero cantarle a ella, mi solito, esta canción. Porque quiero cantarle a ella, que sigo, mi gran amor. Porque quiero cantarle a ella, mi solito, esta canción. ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Sonido Norte lo graba en vivo! ¡Ahí va! ¡El Yago en vivo, señoras y señores! ¡Aquí en la finca al amanecer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo lo baila la gente de Guanaco! ¡Para el amigo Panduro, el jinete! ¡Vamos! ¡Esto es joda! ¡Esto es joda! ¡Esto es fiesta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Saltadito! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera la mano! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Que se vengan todos los bailarines! ¡Que se vengan todos los bailarines! ¡Como baila la nena! ¡Como baila la nena! ¡Pum! ¡Onta! ¡Veta nada más! ¡Así se baila, así se baila! ¡Para el amigo Miguel Mercado! ¡Y que salga a bailar Miguelito! ¡Vamos! ¡Para el amigo Fede! ¡Vamos! 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 ¡Joda! 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 ¡Y se armó la joda! ¡Se armó la joda! ¡Ahí vamos! ¡Esto no para! ¡Esto no para! ¡Esto continúa! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡El show en vivo de... ¡Daniel Peralta! ¡Desnudate mi amor! ¡Y te vas! ¡Y te vas! ¡Ahí va! ¡Aguante todos los enamorados! ¡Las enamoradas! ¡Esta bonita canción! ¡Canta Daniel y dice! ¡Que te vas! ¡Que te vas! ¡Que me vas a dejar! ¡Y que vas a intentar! ¡Empezar otra vida! ¡Que te vas! ¡Para ti es lo mejor! ¡El amor donde estás! ¡Y con el que pasó! ¡Dice! ¡Dice! ¡Pero no! ¡No te puedes marchar! ¡Si no vas a dejar un poquito de ti! ¡Aquí dentro! ¡Oiga mujer! ¡Desnúdate! ¡Voy a hacerte el amor! ¡Una bella otra vez! ¡Llevarás en tus pieles! ¡Más grandes recuerdos! ¡Pero no! ¡No te puedes marchar! ¡Déjame terminar esta historia de amor! ¡En tu pecho! ¡Dice! ¡Desnúdate! ¡Voy a hacerte el amor! ¡Una bella otra vez! ¡Llevarás en tus pieles! ¡Más grandes recuerdos! ¡Desnúdate mi amor! ¡Para todos los enamorados! ¡Los enamorados como Jonas Ferreira! ¡Ey va! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Para la gente que trabaja en Cantina! ¡Para los que trabaja en el FED para todos! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Je, je, je, je! ¡Epa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, Jorge Reynoso! ¡Vamos! ¡Para la señora que está filmando ahí! ¡Para usted, señora! ¡Muchas gracias! ¡Para la camarógrafa! ¡El saludo! ¡Vamos! 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 ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Bien por Aníbal! ¡Bien por Aníbal! ¡Ahí vamos! ¡Bravo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Bien por la gente! ¡Bien por los bailarines! ¡Ahí está! ¿Qué dice, Daniel? ¡Qué lindo que bailaron, eh! ¡Vamos a, mi hermano, un poquito de ritmo! ¡Vamos a hacer eso! ¡Bien romántico para ustedes! ¡Eh! Donde seguramente lo van a llorar a la dama, vendría a ser en estos casos, eh! Bueno, para todos los que se escaparon de casa, che, el saludo enorme para los muchachos recién casados, para las chicas separadas, no evitan nomás, vaya el saludo cordial para ellas, eh! Y el saludo incondicional para todas las FM de Guanaco, eh! Sí señor, a todos los medios de comunicación que han hecho la publicidad para que este evento se realice, eh! ¡Saludo grande! Ahí está, a todos, a todos, la gente de distintas radios también, hay gente de Concepción del Bermejo que también, eh! Estuvieron haciendo, ahí está la chica, era de Concepción del Bermejo, ahí está la Concepción, eh! Concepción del Bermejo, ahí está, ahí está, saludo. Saludo a la gente de Monte Quemado también, saludo grande, sí! Bueno, señoras, señores, sigue la fiesta, sigue la alegría, sigue Daniel Peralta y su banda! ¡Hey ya! Y esto tenés que abrazarla en el oído, apretarla bien y decirle, Siempre, siempre, siempre tú a mi lado, siempre mi amor, pero siempre, eh! El que lo sabe lo va a cantar junto a Daniel Peralta, dice... Cuando llegas a esa misión, de mis ojos te buscan, de miradas tan tiernas, de sufrir y llorar, 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 Dele, que no pueda darte, lo que tanto quisiera, así es... Hasta temo que un día, lucha de esta pobreza, siempre tú a mi lado, vida mía, Dándome lo mejor, de tu bendito amor, formando en horas de alegría, la de mi dolor... ¡Hazle! Yo voy a quererte siempre, siempre, y lucharé por ti, porque seas muy feliz... Mientras tanto, tomas estas rosas, te compré pensando en ti... Ay, mi amor, tomas estas rosas, te las traje pensando en ti, mujer... Para los enamorados como Pablo, esta bonita canción... ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Apriete! ¡Apriete! Para el amigo Torito, dile al oído, dile al oído... ¡Arriba que sigue! ¡Arriba que sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la fiesta! ¡Daniel Peralta para vos! ¡Epa! Para los muchachos de la Onda Verde... Para todos, para todos... Cuánto tiempo ha pasado, desde que te has marchado, me dejas en olvidar... Pasa y pasa el tiempo esperando, te sigo adorando y tú no estás... Si algún día vuelves arrepentida, no quieres volver a salir... Porque así te estaré mirando por ti... ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Quierenme! ¡Como yo te quiero! ¡Niña, anímate, ven a mí! ¡Que mi soledad me desespera! ¡Desde que no estás aquí! ¡Niña, vuelves! ¡Como andé a mí! ¡Con las palmas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como yo te quiero! ¡Niña, anímate, ven a mí! ¡Que mi soledad me desespera! ¡Desde que no estás aquí! ¡Y no puedes! ¡Como andé por mí! ¡Con las palmas! ¡Adiós! Las canciones, los éxitos Daniel Peralta Recordando los grandes éxitos Aguante todos, aguante todos Ahí para ustedes que se llevan al recuerdo Cuanto tiempo ha pasado, es que te has marchado Me distante, soledad Pasa y pasa el tiempo, esperando Te sigo adorando y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida Aún no quieres volver a saber Que yo siempre estaré mirando por ti Quiereme, como yo te quiero Niña, anima, ven a mí Que mi soledad me desespera Desde que no estás aquí Niña, vuelves como antes Por mí Quiereme, como yo te quiero Niña, anima, ven a mí Que mi soledad me desespera Desde que no estás aquí Niña, ya vuelves como antes Por mí Por mí Los aplausos A donde están los aplausos La gente está aquí La gente está esperando La gente está esperando que siga la melodía Para seguir la bailanta Bueno, sigue la fiesta Sigue la alegría Y sigue Daniel Peralta para ustedes Quiero escuchar el Zapucay Bien corajudo, Santiago Vamos Ese es lindo Y no casarse Para el amigo Gutiérrez En una fiesta En una fiesta de campo Va llegando una volanta Y es Roberto Corrión Preparado para bailanta En la zona de bandera Es paisano, agricultor De bombacha y tirador Y es dispuesto a donde quiera Sopoteare no más Así se baila no más Ahí vamos Eso Para el chango Que baila con la hermana ¡Ay sí me gusta! ¡Ombra sárselo más! ¡Sonido norte! Ya te tienen amaestrado Y no puedes corcollar Todo tienes que aceptar Agachando la cabeza Cuando sales de tu casa Solo es para trabajar Ahora quieres encargar Un par de chuña y un tero Pa' que muevan el avispero Por si alguno quiere entrar Quedate nomás tranquilo Ya te pusieron el apero Tu señor habla primero Y no te deja ordenar Aquel hombre corajudo Que conocía a los vecinos No le sale ni un mugido Lo llaman el toro mudo ¡San Pucay! Y que siga la fiesta Enganchamos melodías Arriba los corazones Arriba a todos A la gente de Pampa del Infierno Le mandamos saludos ¡Vamos Gutiérrez! ¡Vamos Gutiérrez! ¡La banda de Daniel Peralta para todos! ¡Ay me gusta! ¡Ay me gusta! ¡Así se baila! Despacito y por la orilla Meta nomás ¡Fuera! 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 ¡Ahí no va a llevarla! ¡Ahí no va a llevarla! ¡Hup! 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 ¡Meta nomás! ¡Bien preparada la pista! ¡Bien regada para los hoy danines! ¡Y esto no para! ¡Esto sigue! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Epa! ¡Y esas cuatro letras! ¡Dile al oído! ¡Dile! Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me digas Cuatro letras y nada más Y yo te daba mi vida Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Hoy se apaga tu alegría ¡Dice! ¡Dice! Las cuatro letras decían ¡Amor! ¡Amor! ¡Nunca quisiste decírmelo! ¡Por qué! Había otro mejor que yo El que ahora te abandonó ¡Dice! Y ahora quieres que las cuatro letras Te las diga yo Te las diga yo Pero ahora ya no puedo Tuve herido el corazón Vete pronto por favor ¡Aguante todos! ¡Aguante todos! ¡Aguante todos! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡Y esto sigue! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Suena! ¡Ay va! ¡Oh! ¡Chinita! ¡Qué lindo baila de pollerita! ¡Eso! ¡A la amiga Ando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A dónde anda el amigo Richard! ¡Ahí va Flaca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Sí señor! ¡Adelante Valeria! Bien, pasaba Daniel Peralta ¡Qué show! Se cantaron, hicieron zapucay, hicieron palma Y los bailarines Y los bailarines se portaron de 10 ¿Cómo anda mi amigo Jorge Reynoso? Y a Silvi También así que bueno A todos, gracias por seguir llegando A los que siguen llegando recién A los que nos preguntaba Ya se fue la Toyota, ¿no? Acá está Acá está Ya se vienen 3 sorteos juntos Se viene el aire, se viene la cocina Y se viene el softmier Así que bueno, muchas gracias Saludos a los cantineros Allá a las mujeres que están con la venta de comida Allá a los muchachos también Con el asado, así que bueno A full Bueno Parte final Parte final Parte final Señoras y señores Sigan bailando Sigan disfrutando Acá está Daniel Peralta ¡Ey va! Y que se vengan Que se vengan los bailarines ¡Ay, ay, ay! Esto es para los enamorados Y estaba soñando Cuando ella apareció ¡Ay, ay, ay! Y estaba soñando Cuando apareció ¡Eh! Con lo que soy sincero Ella me enloqueció ¡Sí, sí! Mis amigos dicen Que no es para mí Pero solo ella Que me hace feliz ¡Sí! Solamente ella Que me hace feliz Que solamente ella Que me hace feliz Que me hace feliz No es para mí Para ustedes Por eso me dicen Que soy un soñador ¡Sí, sí, sí! Y digo lo que representa Ella mi vida Ella mi hambre Me hace de mi herida Tú sabes No sé De mi soy un hombre fuerte Sé que siempre Yo tengo los pies En la tierra Por esa mujer Yo voy hasta la guerra ¡Contemos! ¡Calla! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es el amor! ¡No, no! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es el amor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es amor! ¡No, no, no! Con las palmas arriba Y lo baila Santiago ¡Lo baila, vamos! Recordamos los clásicos Para todos ustedes, ¿eh? ¡Engachamos! ¡Cómo dice! Y arriba que sigue ¡Arriba que sigue! ¡Epa! Con las palmas ¡Con las palmas! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Para todos, para todos ¡Dice! ¡Dice! ¡Ella! ¡Para todos, virpindos! Tras el pillo, la lluvia caía Tras el pillo, el frío abrazaba Allí, allí afuera el invierno Aquí adentro, veranos de amor De amor Tus pelos caían en mi cara Tus pelos caían en mi cara Amor, amor ardiente Vivimos como dos adolescentes Los dos, los dos Pero pronto tú te fuiste Mira el año que me hiciste Me he dejado solo con una herida en el corazón Tuve el amor que ayer me juraste Hoy plantito tú lo olvidaste Con la agradecida mente de mi vida No tiene perdón ¡Ey! Y se va la banda, se va la banda Se vienen los sorteos, se vienen los sorteos Y nos vamos, gracias Hasta la próxima, gracias ¡Chau! ¡Chau! En nombre de la banda de Daniel Peralta, gracias A cada uno de todos ustedes ¡Chau! 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 ¡Nito Norte!